Y ya nos encontramos en vivo y en directo con Oscar Scheme, el presidente de Interlaces. Bienvenido. Gracias, Boris. Bueno, el día de hoy vamos a comentar como casi que es una tradición ya en nuestro programa, los recientes estudios que la empresa que usted preside, Interlaces, ha realizado en nuestro país. Antes de presentar la primera lámina, como siempre, quisiera que nos hiciera una descripción de la muestra del sistema probabilístico y de la confiabilidad y el índice de variación que tiene esta encuesta. Mira, estamos haciendo encuestas mensuales. Cada mes se activa el Monitor País, que recoge un poco la opinión pública, el estado de la opinión pública, con relación a los temas fundamentales. ¿Ok? Es una muestra de 1.200 entrevistas en todo el país. Es una muestra nacional, quiero enfatizar eso. Es una muestra nacional. 1.200 entrevistas en todo el país, con un margen de errores de 3.5%. Bueno, y sin más preámbulos, le voy a pedir a mi siempre sufrido e ilustre equipo de producción que está atento a lo que yo digo, que coloquemos la primera lámina del estudio y, por supuesto, el comentario de nuestro invitado, el presidente de Interlaces. ¿Optimista o pesimista? ¿Qué dijo la gente? 63% se declara optimista y solo 35% pesimista. Hay un estado de expectativas positivas con relación al futuro, al futuro cercano. La gente, la mayoría de los venezolanos, aproximadamente 6 de cada día, si mal no recuerdo, piensa que la situación económica está mejorando. Hubo una caída entre julio y septiembre que tuvo que ver con el impacto inflacionario de una devaluación importante que tuvo la moneda. Y eso es importante destacarlo. A pesar de que hay expectativas positivas, la gente está esperando más de la gestión y son expectativas positivas frágiles, frágiles, que requieren reforzamientos permanentes a través de una gestión visible positiva. Vamos con la segunda lámina del Monitor País de Interlaces. Y aquí tenemos una variación interesante, porque ya no es optimista o pesimista, sino esperanzado o frustrado. ¿Qué nos podría ilustrar sobre eso? El sentimiento dominante hoy en la sociedad venezolana es el de la esperanza. Eso está muy asociado con la fe y la certeza o la confianza en que las cosas van a mejorar. La esperanza es hoy el sentimiento dominante, dominante en la sociedad venezolana. Y por eso las expectativas positivas. Ahora, pero no pareciera contradictorio esto, que en la lámina anterior el concepto de optimista haya tenido una variación de dos puntos hacia abajo, pero en el concepto de esperanzado haya subido cuatro. Sí. Son distintas maneras de expresar una relación con el futuro. Un comportamiento, una actitud frente al futuro. La esperanza es la palabra más frecuente en los testimonios de la gente. Por cierto, un paréntesis, nosotros hacemos encuestas mensuales, pero también hacemos estudios cualitativos cada tres, cuatro meses. Este año hemos hecho 50 focus groups en todo el país. Eso nos permite descifrar las cifras. Y en este caso, la esperanza es una de las palabras dominantes en el alma de la sociedad venezolana. Esperanza, asociada sobre todo a la fe, a la confianza en que las cosas van a mejorar, que va a pasar algo, que las cosas están bien encaminadas. Cuando estábamos en el 2017, 2018, que el bloqueo estaba pero durísimo, que de verdad era muy fuerte. ¿Cómo se encontraba este indicador de la esperanza en el 2017? Sí. Ahí dominaban las palabras o los sentimientos. Pesimista, molesto, intranquilo. ¿No había porcentaje de esperanza? Y los porcentajes de esperanza, si bien eran mucho menores que los actuales, de todas maneras eran significativos. Yo creo que es un sentimiento que tiene que ver con la capacidad de adaptarse, de renovarse, de enfrentar las dificultades. Y la esperanza retrata mejor esa actitud. La palabra esperanza retrata mejor esa actitud, ese sentimiento nacional. Eso es muy importante porque la gente vota o para castigar una gestión o por esperanza. La gente vota por miedo o por esperanza. ¿Es favorable entonces eso? Ese es un sentimiento que existe, es favorable para cualquiera de los aspirantes, cualquiera de los que pretendan ocupar la silla de Miraflores. El desafío está en cómo gestionar la esperanza, cómo alimentar la esperanza a tu favor, cómo resignificarla. A los objetivos políticos de la persona que en ese momento pretenda liderizar el país. Bueno, les recordamos que el estudio Monitor País de Interglases tiene más de 40 láminas. Pero nosotros, en función del tiempo, hemos agarrado los más significativos. En este sentido, vamos a poner la tercera. Que creo que ya la pusieron por ahí. ¿Qué fue este? ¿Qué fue este? Ahí la tenemos. Dice lo siguiente. La voy a leer de mi teléfono porque lo que estoy es ciego en este momento, no lo veo bien la pantalla. ¿Usted diría que últimamente la situación económica del país está mejorando, está empeorando, sigue igual de bien o diría que sigue igual de mal? ¿Qué dice la gente, profesor Schemen? La mayoría de los venezolanos, y podemos establecer un promedio de 6 de cada 10 venezolanos si armonizamos los resultados en las encuestas más recientes, porque esto se corresponde con septiembre. Bueno, el mes pasado. Sí, alrededor del 60% de los venezolanos piensa que la situación económica está mejorando. Y 34 o 35% piensa que está empeorando. Eso forma parte de un clima nacional de esperanza, de fe en que las cosas van a mejorar, en que las cosas pueden funcionar. ¿Ese indicador de 63% mejorando está bajando o está subiendo? No, se mantiene. Se mantiene. Bajó entre los meses de julio, agosto, septiembre. ¿Con el tema cambiario? Con el impacto del tema cambiario. Y porque hay dificultades también para comunicar, para sintonizar con estas expectativas positivas con relación al futuro. El discurso sigue sin emocionar, el discurso sigue sin ofertar un futuro. No basta con lo que hagas. La gente, la gente, convocas a la gente, la movilizas y obtienes su respaldo, no solamente por lo que estás haciendo, sino por el compromiso que tienes con relación al futuro de la gente. Las ofertas de futuro son clave. Necesitas entusiasmar, emocionar, esperanzar a la gente. Y eso es clave para obtener respaldos políticos importantes. Es importante también aclararle a la audiencia que nos está escuchando ahorita que este es el último informe monitor país de interlaces que está disponible. Porque el de mes de octubre todavía se encuentra en levantamiento y procesamiento de la data y no está disponible todavía. Así que lo que usted está viendo en la pantalla es lo más reciente que hay en torno a este tema. Vamos a seguir con las láminas, vamos a colocar la siguiente, disculpen a mi ilustre equipo de producción. ¿Usted confía o no confía en que un gobierno de oposición pueda resolver los actuales problemas económicos del país? ¿Qué dice la gente? El 70%, 7 de cada 10 venezolanos no confía en que un futuro gobierno o eventual gobierno de oposición pueda resolver los problemas económicos del país. Eso tiene que ver con la falta de liderazgo, con la desintegración de la oposición, con la falta de un discurso prometedor, con la falta de un discurso que anuncie un nuevo porvenir, con la carencia de contactos visibles, orgánicos con la población. Esta es una oposición que se acostumbró a hacer, oposición desde las redes o desde Miami, sin contactos directos. Su condición social incluso la aleja de los sectores populares. Y, lo que es más grave, una profunda ignorancia acerca de las nuevas realidades del país. Ahora bien, este indicador que estamos viendo, que obviamente le debe caído como un balde de agua fría a nuestros amigos en Miami, que creo que nos sintoniza mucho cuando usted publica sus estudios. Sí, nos encadenamos ahí también. Sí, exacto. Ese 70%, oye, me estoy equivocando, este 70% que está aquí, ¿cuál es la tasa de variación? ¿Está aumentando o está bajando? Se mantiene muy alta, se mantiene entre, o por lo menos promedio, 3 de cada 4 venezolanos que no confía, y la confianza es fundamental. Si no confía en un liderazgo, mucho menos lo vas a respaldar. Cuando ocurrió toda esta locura de Guaidó en el 2019, ¿cómo estaba ese indicador? Mira, nosotros siempre dijimos que el liderazgo de Guaidó, en aquel momento, de cierta efervescencia, era un liderazgo muy frágil, que iba a caer con el tiempo, como ocurrió después. Cuando en ese momento todo el mundo, o muchos analistas, hablaban de un liderazgo... Yo recuerdo un analista, y lo vi por Globovisión, que decía que el liderazgo de Guaidó estaba muy por encima del liderazgo que había alcanzado el presidente Chávez. Bueno, imagínate. Pero creo que esos son el mismo club de fans que tenemos ahorita en Miami, que... Eso tiene que ver con la calidad de los análisis que se hacen desde la oposición, tiene que ver con una intensa, increíble ignorancia acerca de las nuevas realidades, y de cómo la política se basa fundamentalmente en una relación constante con el elector, con la ciudadanía, en una relación cercana, intensa, emocional, que podemos hablar de eso, dado las circunstancias que estamos viviendo con relación a las tejerías y Maracay, ahora cerca de Caracas. Sí, eso lo vamos a analizar un poco más adelante. ¿Qué dicen las encuestas? Interlace su presidente Oscar Schemmel. Vamos con la siguiente lámina. Vamos a colocarla. Y, mágicamente, ya va a aparecer ante ustedes. Y es la misma lámina que acabo de pedir. Ahora sí tenemos la otra. Claro. ¿Usted confía o no confía que el presidente Maduro pueda resolver, aunque sean parte, los actuales problemas económicos del país durante el año 2022? ¿Qué dice la gente? 56% confía en que el presidente Maduro pueda resolver, aunque sean parte, los problemas económicos del país. Eso tiene que ver con una presencia constante en los medios, en las redes, una presencia del presidente y de la gestión, de un discurso afirmativo, de un discurso positivo, de un discurso que se concentra en proporcionar soluciones, o por lo menos expectativas positivas con relación a la gestión. Y eso tiene que ver también con que el único líder visible, concreto, que se relaciona, que habla de los problemas, que se conecta con la gente, es hoy el del presidente Nicolás Maduro. No hay otro liderazgo que compita con el presidente Maduro en ese escenario de comunicación, de contactos, de relaciones con la gente. Así sea mediático. Me llama la atención ese 56% que tenemos acá, porque me da la impresión, y corríjame si me equivoco, que ese 56% hay tanto chavistas como opositores metidos ahí. Sí, los ninis, sobre todo, los ninis, que hoy son el sector mayoritario. Los ninis es un sector fundamental para quien quiera construir mayorías. Y ahí buena parte de los ninis valoran positivamente la gestión del presidente. Aunque no están conformes. Esta es una valoración que incluye descontento. Al ser Nicolás el único líder, el único líder con gestión, que comunica gestión. Puede haber liderazgo con gestión en las regiones, pero estamos hablando de liderazgos nacionales, por supuesto. Lo que haga, lo que ha dicho, es valorado positivamente. Y entonces mucha gente, sobre todo en el centro político, en el sector que se autodefine como independiente, tiene una valoración positiva. Insisto, aunque sus expectativas sean superiores a los logros de la gestión. Una frase de los focus group. El presidente lo está haciendo bien, pero yo quiero un presidente que haga más. El presidente tiene que dar mucho más. Bueno, mientras rápidamente nuestro equipo de producción le cambian las baterías a la balita de Oscar Schemmel, porque ya se están agotando, vamos a hacerle la mención de que estamos hablando a propósito del último estudio Monitor País disponible de la empresa Interlaces con una base de 1.200 personas a nivel nacional y en un muestreo aleatorio estatificado, en el cual con un margen de error del 3%, estamos ofreciendo en 360 una aproximación de qué opina la gente en este año 2022. ¿Ya cambiaron la batería? Sigamos con la siguiente lámina. Y la tenemos en pantalla. Las medidas económicas que ha tomado el presidente Maduro en los últimos meses, ¿usted considera que estas medidas han sido efectivas o nada efectivas para impulsar el desarrollo económico del país? ¿Qué dice la gente? Oscar Schemmel, lo escuchamos. 54% declara, afirma que las medidas que ha tomado el presidente Maduro son efectivas, son positivas. Esto tiene que ver con la esperanza y la fe. Y con una valoración positiva de la gestión en general. Pero yo insisto en que es una valoración positiva que hay que asociar directamente con las expectativas con relación al futuro. Las expectativas son superiores. Ahora bien, cuando usted me muestra esta variable que dice un 54%, ¿esa variable ustedes la han sometido a los focus groups? ¿Qué acciones económicas son las que son más populares en la gente? Mira, la gran preocupación de los venezolanos es hoy la economía. Eso no significa, por el contrario, eso no significa que haya un proceso de despolitización de la sociedad venezolana. Aquí la conducta, los marcos políticos están activos y vigentes en la cultura nacional popular. La pregunta es que si esta variable, la de las acciones económicas del gobierno, ustedes la han sometido a focus groups y han determinado cuáles acciones económicas son las que tienen más apoyo a la población. El gran respaldo hacia un modelo económico tiene que ver con una economía mixta. La gente quiere una economía mixta o valora mejor una economía mixta con diferentes formas de propiedad. Propiedad del Estado, propiedad social, propiedad privada. Quieren una economía mixta. Quieren una economía donde el sector privado tenga un protagonismo importante. Pero también el Estado, el Estado para dirigir, conducir, aportar líneas, ejecutar políticas que favorezcan a todos. La empresa privada, porque es un generador de inversión, producción y empleo. Y un dato significativo que encontramos en el más reciente estudio cualitativo, el que corresponde con septiembre. La necesidad de formación, capacitación. Primera vez en mucho tiempo que el INSE nos aparece con una valoración o con una expectativa de actuación importante. La gente quiere inversión, producción, empleo, pero empleo bien remunerado. Para lograrlo necesita capacitación, pero no tiene tiempo para esperar por una carrera universitaria. Además es costosa y no le permite generar ingresos inmediatos. La gente está redirigiendo su mirada hacia el INSE como un centro para capacitar en oficios rápidos de buena remuneración. Incluso el programa Chamba Juvenil, aunque hay críticas, porque ponen a la gente solo a barrer textualmente... Eso es lo que dice la Focus Group. Me refiero a la Focus Group. Es bien valorada, porque le da oportunidades de empleo e ingreso a los sectores más jóvenes. Pero están solicitando, están solicitando que el INSE se ponga las pilas para garantizar capacitación y un oficio digno y bien remunerado a los jóvenes, fundamentalmente a los jóvenes. Bueno, y ahora estamos llegando a la parte polémica de nuestro programa 360. Nuestros amigos de Miami, que no se pierden 360 cada vez que viene Oscar Schemmel. Paren la oreja. ¿Cuál es la pregunta misteriosa del día de hoy? Vamos a verla. Pónganla. Por favor. ¿Cómo calificaría usted el desempeño de Nicolás Maduro como presidente para impulsar la economía del país? Aquí la tenemos la pregunta. ¿Muy bueno, bueno, regular a bueno, regular a malo, malo o muy malo? ¿Qué dice la gente? Casi 6 de cada 10 personas, 58%, si veo bien, tienen una valoración positiva de la gestión. Eso tiene que ver, repito, con que es el único liderazgo que está hablando de los problemas del país. Y de alguna manera está aportando soluciones. Es el único liderazgo que está hablando de las dificultades que hoy vive la gente. Le falta la oferta de futuro y le falta subir la calidad de la gestión a las expectativas de la gente. La gente tiene expectativas por encima de la gestión por ahora. Vamos con otra de las variables del último Monitor País de Oscar Schemmel. Y la tenemos en pantalla, el equipo de producción a este tiro. En general, ¿usted piensa que actualmente Venezuela va por buen camino o por mal camino? ¿Qué dijo la gente? 62% piensa que el país va por buen camino. Eso tiene que ver con lo que hemos repetido ya varias veces, con las expectativas positivas. La gente quiere creer que las cosas van bien. La gente quiere creer en la gestión. La gente quiere creer en que las cosas van a mejorar. Hay una necesidad de creer, de fe. Y eso obviamente alimenta los sentimientos de esperanza en un futuro mejor. El que se conecte con esas expectativas liderizará a la sociedad venezolana. Bueno, si ven las letras chiquiticas que están por aquí abajo. Otra vez. Aquí abajo. Aquí, 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 aquí. Exacto, ahí. Este, dice, en noviembre del 2021, el 58% de los venezolanos opinaba que el país va por buen camino. Mientras que el 39% considerado que va por buen camino. Camino. O sea, esto significa que en un año se ha invertido la torta. O sea, hace un año, aproximadamente, la gente estaba en una onda del 58% que íbamos por un barranco. Y ahora el 62% dice que vamos por buen camino. Eso es una parte del clima nacional, del sentimiento nacional. Es un sentimiento, es un clima lleno de esperanza. Con expectativas por encima de la gestión. Esto no es voto duro. Esto no es voto duro. Esto tiene que ver con un sentimiento de esperanza. Porque las dificultades están. 70% ganan menos de 400 dólares, 300 dólares. Vamos hablando de dificultades importantes. Pero hay expectativas y hay una capacidad para enfrentar las dificultades por parte de la sociedad venezolana muy vigorosa. Y eso implica también una relación distinta con el Estado. El Estado ya no te puede proveer. Ya no puede satisfacer todas tus demandas y todas tus necesidades. Ahora, buena parte de tu futuro personal y familiar va a depender de tu esfuerzo personal. Y ese esfuerzo personal tiene que ver con una economía productiva que genere empleo. Y para eso necesito estar capacitado. Vuelvo la mirada al INSEE. Vamos a pasarle a pedir a mi equipo de producción. No a la universidad, al INSEE. Vamos a pedirle a mi equipo de producción que ponga la lámina del ranking de los partidos políticos en Venezuela. ¿Por qué? Porque ya nos quedan 15 minutos de programa y este tema del ranking de los partidos políticos y el tema de las elecciones presidenciales creo que tiene una importancia muy relevante. Que no quisiera que se vaya a quedar por fuera del programa por analizar otras láminas que tienen variables un poco más tenues. Sí, vamos a poner la de partidos políticos. Vamos a ponerla... Ahí la tenemos. Ranking de los partidos políticos en Venezuela. ¿Qué dice Oscar Schemmer? El 36% simpatiza con el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿36? 36%. No, Partido Socialista Unido más el Gran Polo. Más el Gran Polo. Más los partidos del Gran Polo patriótico. ¿Ok? Ahí, evidentemente, preponderante el respaldo o simpatía hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego, sumando todos los factores políticos que conforman la oposición venezolana, eso alcanza 14% de simpatía, con un primer lugar para Acción Democrática que reúne 4% de respaldo o simpatía. El resto de los partidos políticos está entre 2 y 1%. Hay una atomización, hay una desintegración increíble, orgánica, con respecto a los partidos políticos de oposición. Sin respuesta, sin discurso, sin símbolo, sin relatos, sin gramáticas propias. Deambulando, desvariando, descerebrada, sin capacidad estratégica, sin comprensión de las nuevas realidades. Ese es el drama de la oposición. ¿Soy demasiado cruel o el error estadístico del estudio es más alto que los niveles de aprobación de algunos partidos que están aquí? Exacto. El error muestral es de 3.5% y aquí ninguno de los partidos de oposición logra superar ese error muestral. De hecho, ya al final, 50% de los venezolanos no simpatizan con ningún partido político. Y creo que ese es el dato más relevante de todo este estudio, ¿no? Sí. Porque eso es como el fuego en la pradera. Es dramático, dramático. O sea, es algo muy interesante para un escenario preelectoral, ¿no? Que hay un 50% así. Sí. Tiene que ver con un 50% que no se siente escuchado, que no se siente representado, que no siente que hay cercanía o que se acercan los partidos políticos en general a su drama, a su realidad, a sus expectativas. Vamos con la siguiente lámina, que yo creo que esta es la lámina donde nuestros amigos de Miami van a pegar grito al cielo, pero bueno, no se puede hacer nada. O sea, es la realidad. Vamos a poner la pantalla completa, porque creo que ahí se está picando. Ranking de los dirigentes de la oposición. Voy a aclarar algo. El color verde es el nivel de rechazo. Así que no se hagan falsas expectativas. Debería ser el rojo, ¿no? Sí, yo creo, porque... Según la... Maidora está viendo ahorita y ya está viendo el 85% de popularidad y es al revés. No, te prometo que lo cambiaremos. Sí, porque es verdad. O sea, eso se ve en verde y la gente piensa que están apoyándoles al revés, ¿no? No, aquí es el rechazo. El rechazo de la mayoría de los dirigentes de oposición alcanza más del 80%. Eso quiere decir que la gran mayoría de los venezolanos, 8 de cada 10, tiene una opinión desfavorable o no aprueba la gestión de estos líderes. Fíjate que los políticos más impopulares son Juan Guaidó con 85% de rechazo, Julio Borges, 83%, Henry Ramos Alú con 82%, Capriles con 82% y Henry Ramos con 82%. Leopoldo López con 83%. Quienes mejores están ubicados es Lorenzo Mendoza, María Corina Machado. Pero tiene 63% de rechazo, ¿no? Sí, pero tiene un desconocimiento alto todavía y un porcentaje de respaldo, de simpatía significativo que en unas primarias no deja de ser relevante, importante. Usted toca un tema importante, las primarias, porque esos personajes que tenemos en pantalla, Juan Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López, Enrique Capriles, Henry Ramos Alú, Manuel Rosales y María Corina, son los que están ahorita dándole duro al tema de las primarias dentro de la oposición. ¿No serían esas personas un lastre que van a arrastrar a esas primarias de la oposición al foso? No, no, no. Aquí los liderazgos que prometen más son María Corina Machado, Antonio E. Carri, Antonio Lápiz E. Carri, Gustavo Duque, el alcalde de Chacao, y Lorenzo Mendoza, que no es candidato ni apira a ser candidato. Pero te digo porque cuando uno analiza el discurso de la oposición, el manejo de los medios y quien maneja el dinero dentro de la oposición, son los que tienen ahorita menores niveles de popularidad o los que más odia a la gente, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto eso va a ser como una especie de lastre para todo este proceso de la primaria. Pero hay un voto duro de oposición que seguramente va a participar y muy probablemente fije su atención, su mirada hacia la candidatura, en este caso de María Corina Machado, que así ha tenido el discurso más coherente, según la gente, el discurso más coherente y el más valiente. En los Focus Group la gente dice, se enfrentó a Chávez. Y la gente demanda carácter. Si hay alguien cruel que nos esté sintonizando en este momento, más de uno le recomendaría a uno de estos personajes que se lance un puente. Pero obviamente usted es un analista político que quizás tenga un comentario un poco más elaborado y profundo para aquellos que están encabezando el ranking de los políticos más odiados de Venezuela. ¿Existiría alguna cosa aproximadamente, alguna recomendación que usted le pudiese hacer a alguno de estos personajes? Con estos niveles de desaprobación, de rechazo, a este liderazgo solo le queda apartarse del camino. Pero es que no se quieren apartarse, ese es el tema. Los apartará la gente, definitivamente, independientemente de lo que hagan, se ha consolidado un rechazo mayoritario hacia estos dirigentes de oposición que tienen 20 o más años equivocándose. Y la gente lo percibe, la gente no es tonta. Este es un país que ha madurado política, socialmente, ideológicamente, muy significativo. Pero si la población ha madurado ideológicamente, ¿por qué se armó el escándalo la última vez que tú viniste? Y en Miami casi que se cortaron las venas porque tú publicaste un estudio que decía más o menos esto que acabamos de ver, que está en el foso. ¿Cuánto representa Miami entre nosotros? ¿Cero, cero, punto, cero, 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 uno? Eso forma parte de la nómina de voceros, periodistas, analistas, comprometidas con una agenda poco acertada, ¿no? Con una agenda que va en contra de los intereses del país. Incluso con una agenda y un discurso y un análisis que va en contra de las mismas aspiraciones de la oposición venezolana. La oposición venezolana tiene que comenzar con renovarse. Más del 90% de los venezolanos quisiera un liderazgo distinto, alternativo, en las filas de la oposición. Eso es lo que yo voy a hacer, diplomático. Porque yo dije que se lanzaran de un puente y tú no. Tienen que renovarse. Tienen que renovarse y apartarse. Aquí los liderazgos emergentes son Ecarri, Duque, el de Chacao y María Corina Machado, en general. Y Lorenzo Mendoza, que no aspira, por ahora, que no aspira a la presencia. Eso es lo que te iba a decir, porque Lorenzo nunca ha dicho que quiere ser presidente ni nada, pero ustedes lo meten ahí. Pero no sale. Nosotros no lo colocamos en la lista. Ah, la gente lo propone. La pregunta es, si en sus manos estuviese, nombrar al próximo presidente de la república, ¿a quién elegiría? Y ahí viene la lista. Y se deja sin lista. Aquí lo que queremos medir es quién está en la mente del venezolano. Y si le faltaba una cereza... Lorenzo, más que Lorenzo, es una asociación con valores que hoy la gente le toma mucha importancia, le ha tomado mucha importancia. Eso tiene que ver con inversión, producción, empleo, buena remuneración. Con la economía. Hay un sector importante de la población que piensa que un empresario, con estas cualidades, pudiera mejorar la situación económica. Ya se trata más entonces de un tema del imaginario colectivo, de un sector de la población. Claro, claro. Pero con Lorenzo tiene que ver más con valores, con realizaciones, con... Percepciones. Percepciones. Exacto. Bueno, y como lo estaba comentando antes de que nuestro ilustre invitado tomara la palabra, si le faltaba una cereza a esta torta, vamos a colocarla. Y a qué me refiero, a la última lámina que se la dejo a nuestro invitado. Este ya la leímos. Un 73% no confía en que un gobierno de oposición pueda resolver los problemas económicos del país. Interesante. Y contra 54, 55% que piensa que el presidente Maduro podría resolver los problemas económicos del país. Quiero hacerle un comentario de última hora, y es a propósito de lo que ha ocurrido en el país. Si nuestro ilustre y bienaventurado equipo de producción, que ya sé que lo tienen, lo tienen, vamos a colocarlo. El presidente Nicolás Maduro atendiendo la tragedia en Tejerías y luego en El Castaño. Usted no tiene un estudio estadístico sobre esto, pero quisiera pedirle su opinión. Estas son imágenes muy poderosas, muy poderosas. Humanizan la relación del líder con la gente. La gente se siente escuchada, tomada en cuenta. Aquí la palabra del presidente no son promesas, son mandatos, son soluciones. Es el poder junto a la gente decidiendo el futuro, pero generando certezas. En este caso no son promesas, no son promesas, son mandatos, son realizaciones, son soluciones. Y así lo ve la gente. Es muy importante el contacto directo, no mediatizado, no digitalizado. No programado. Porque estas emociones son profundas, son humanas, se anclan. No son las emociones a las que nos tiene acostumbrados las redes, que son emociones efímeras, chistosas, que capturan la atención, superficiales, que son sustituidas por otra emoción cada cinco minutos. Aquí estas son emociones profundas, humanas, no digitalizadas, que se siembran en la memoria y en el corazón, no en un pendrive. Por eso la intensidad de estas imágenes. Esto yo creo que va a fortalecer el discurso y le va a proporcionar al presidente Maduro un rasgo que todavía es un poco débil, que es el de carácter. Cuando el líder se acerca, es percibido como un líder con carácter, que escucha, que se acerca, que toma decisiones, que es valiente, que supervisa, vigila lo que se está haciendo. Y eso es un valor, dentro de los valores de liderazgo, uno de los valores más importantes. La cercanía es clave para un líder político, sobre todo en tiempos donde alguna gente piensa que las redes son vehículos de emociones. Dependiendo de las emociones, llegas al corazón de la gente a través de las redes. Las redes son medios, no son contenidos. Y a propósito del tema de la economía, que estuvo muy presente en estos estudios, monitor país de interlaces, vamos con información de última hora que tiene que ver con esto. Y María Jiménez nos ofrece el reporte. Gracias a María Jiménez. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa 360. Antes vamos a despedir a Oscar Schemmel, que se quedó aquí con nosotros. Oscar, agradecidos por tu presencia. Gracias, Boris. Quedaron algunos datos y análisis en el tintero. Es para otra oportunidad. Para otro programa de 360. ¿Qué agradeció usted? El tema de la hegemonía es clave. Bueno, esto fue 360. Agradecidos con Oscar Schemmel. Le voy a dar la mano. Suerte. Hasta pronto. Y veamos qué dicen nuestros amigos. Penetar a las redes.